Amigos, ya puntualmente la cita, la una de la madrugada, dice ahí en el fondo del locutorio el reloj de ADN, y la cita comienza, la cita donde nos reunimos, la cita que esperamos una vez a la semana para el Pueblo Fantasma versión radio, porque claro tiene su versión online y toda la comunidad de Pueblo Fantasma con el tocayo, una marca registrada allá, y aprovechamos a saludarlo inmediatamente. Ahí ya, ahí ya suena su tradicional cortina, y el tocayo ya conectado vía satélite, ¿cómo le va tocayo? Así es César Peña, con gusto volver a escucharte. No, por favor, el gusto es de uno aquí. Aunque hay que decirlo, ¿ah? Estuviste en buena compañía, así que... Por supuesto, sí, pues. Sí, o sea, aunque ojo... Nicolás... Se entusiamos un poco con el fútbol, sí. ¿Ah, sí? Sí, pero nada... Oye, pero mira, Nicolás, el único pelado decente que nos está quedando, ¿qué querés que te diga? Oye, le tiraste al tiro. ¿Ves que es pelado? Pero en serio, Nicolás, el único pelado decente que nos queda... El único pelado decente que está quedando en este país. No, en serio, chuta. Pero bueno, ya, ya, eso va a ser comentario para... Pero sé que generalmente son los pelados que se pelan completo. Los pelados que tienen... Ya, ¿por qué? Ya, espérate. Yo ya creo que hiciste enojar a don Julio con tu comentario. Verdad, vos tenés razón. Yo no podéis decir así... Verdad. ...generalizar que todos los pelados son... ...tránfuga. Chuta, ¿verdad, don Julio? ¿Ah? ¿Qué opinás, don Julio? Ahí nos dice que no lo molestemos cuando está más tranquilo. A ver. A ver, don Julio. Por favor. Por favor, no quiero molestarme en estos días de quietud. Ya, perdón, don Julio. Viste, viste, viste. Perdón. Yo sabía que lo iba a sacar de sus casillas. Ni te atrevas a compararlo. Por favor. Ay. Por favor, no quiero molestarme en estos días de quietud. Ya, don Julio. Se entiende, se entiende, se entiende. ¿Viste? Sí, sí. Yo te dije, yo te advertí. Don Julio, el otro pelado decente que nos queda, entonces. Claro, el otro único pelado decente que nos queda. Sí. Ah, yo... Eso. Bueno. Ya, 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 ya. A ver. Ajá. Vamos con la agenda profesional rápidamente. Por favor. Verónica Acuña, que tiene una larga melena decente. Ah, una hermosa melena decente. 2.000, acuérdate. ¿Cómo? Cherry 2.000. Cherry 2.000. ¿Verdad? Sí. Verónica Acuña, Cherry 2.000. Divorcios desde 150 lucas, pensiones de alimentos, cese de alimentos, cambios de nombre, cambios de apellido, causas civiles y laborales. Guarde, guarde este WhatsApp, le va a servir algún día. Acuérdense de mí. No más tinterillos. Verónica Acuña. Más 569-762-48400. Tampoco es pelado mi amigo Erick Alvarado, del CDB, Centro de Diagnóstico Veterinario. Urgencias a las 24 horas, exámenes, laboratorios, cirugías, peluquería, farmacia. Un hospital veterinario en el paredo 37 de Gran Avenida. Y usted llame al 562-326-95362. La Brujita Mayor, que usa un turbante, pero tampoco cree que sea pelada. Y oye, la Bruja Mayor, tarot, espiritismo. Comuníquese con sus muertos. Limpiezas, descargas, abre caminos. Contáctenle al WhatsApp, más 569-531-448-27. Bueno, se agrega algo nuevo en la agenda, Dentocenter. Mi buen amigo, el odontólogo Hans Palacios, también reina en Gran Avenida. Esta vez en el metro departamental. ¿Sabes tú que Hans Palacios tiene el único robot que hace tratamiento odontológico en Latinoamérica? En Latinoamérica. Así pues. Ya. Así que no, no tenga miedo. Esto no significa que aumenten los precios. Usted dice las palabras mágicas en todos los profesionales de la agenda. Y obtiene interesantes descuentos. Muy bien, muy bien. Más 569-671-27574. El WhatsApp de Dentocenter. Y las poleras y polerones oficiales de Pueblo Fantasma. Junco Poleras. Al WhatsApp, más 569-930-19-175. Tampoco es pelado el amigo Iturra. De hecho, propongo la polera de la semana. A ver. Pelado, las cagaste. Pelado, las cagaste. Esa es la polera de esta semana. Ay, ay, ay. Pelado, mataste todo. No. Podría ser. O también podría ser. A ver. Yo amo a Santa Laura. O podría ser. Yo amo a la Unión Española. Cuidado, Tocayo. Cuidado, Tocayo. Es que tú dejaste a San Sigilo a Don Julio. No, cuidado, Tocayo. Don Julio, Don Julio. Santa Laura, no. No, viste. No, no. No. No se toca eso. ¿Viste? No se toca. ¿Viste? Ya, bueno, Don Julio. Ya no vamos a ser ni de la Unión. Está, está, está. No vamos a estar. Estamos provocando a Don Julio hoy día, oye. ¿Ah? Estamos provocando mucho a Don Julio hoy día. Sí, estamos exaltándolo un poco. Sí, sí, sí. Dicho esto, amigo mío, deja contarte algo interesante que te perdiste. Dale, dale, dale. Mira, fíjate que la semana pasada yo te mandé dos audios. Sí, 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 sí. Te voy a comentar por qué. La semana pasada llegó una historia extremadamente interesante de un corresponsal. Ok. Que decía que había tenido un encuentro muy raro, junto con su grupo curso, en un paseo, en el sector La Línea Dura, en Punta Arenas. Estamos hablando de el año, bueno, él tiene mi edad ahora 48, cuando tenía 16, 17, ha sido 89, 90. Ok. Y, ¿y qué pasó? Fíjate que en la noche empezaron a escuchar unos ruidos que él define como lo que se imagina. Ah, no, ¿le recordaban? La serie setentera de pie grande. ¡Rrrr! Ya. Un gruñido. Ajá. Terrible ahí. Ok. Y después, bueno, todos asustados, y en la noche se vuelve a repetir. Pero está más cerca, tal cual Blair Witch Project. Sí, ok. De lo que habían sentido antes. Esto ya lo hizo arrancar. Ya. Pero antes se fijaban dos cosas, o pasaban dos cosas. Ajá. Primero, encontraron huellas de pies humanos, solamente el pie izquierdo. ¡Uh! Primera cosa. Ya. Y lo otro, en el apresuramiento por huir, a tres chicos se les quedaron distintas prendas, qué sé yo, ponte tú, una pegada, una toalla, un calcetín, qué sé yo. Sí, sí. Y los tres murieron en los años subsiguientes, en accidentes, suicidios, o enfermedades terribles para ser demasiado jóvenes. Bueno, yo en su momento, y por eso quiero hacer la corrección, yo dije, quizás, pues, efectivamente, una extraña criatura, qué sé yo, como el hombre de las nieves de Rengo. Ya. Pero nuestro corresponsal Pablo, que de hecho teme un par de audios de él, Sí. Me hizo notar lo siguiente, pues. Si solo eran huellas del pie izquierdo, eso quiere decir que lo que los espantó fue un legítimo imbunche, señor. Acuérdese que el imbunche, es esta criatura que cuida a los brujos, que se le dobla la pierna derecha en la espalda, y que está su visión, alimentado con carne humana, es efectivamente detectar introduzos en los aquelarres. Y esto se ve reforzado, además, por la muerte horrible que tuvieron los tres jóvenes que dejaron olvidadas prendas en el lugar. Sí, sí. Una historia digna de Stephen King. Pero veamos, escuchemos la aclaración, perdón, de Clau, de, perdón, de mi amigo Pablo. Sí, sí, sí. Ya, aquí tenemos el audio. Aquí vamos, tocayo. Déjame. Estimados señores, hice la rima con respecto a la historia de la semana pasada sobre los jóvenes de Punta Arena que acamparon en la leñadura que escucharon un sonido parecido al de un Sasquatch entre 22 y 23 horas y que nuevamente lo escucharon cuando ellos ya estaban acampando, pero lo escucharon más cerca y detrás de ellos. Aquellos jóvenes luego abandonaron el campamento, pero tres de estos jóvenes dejaron sus, dejaron algunas cosas, olvidaron algunas cosas en el lugar y estos tres jóvenes luego tuvieron accidentes que por culpa de aquellos accidentes perdieron la vida. Acorde a la rima realizada y sobre lo que se redactó en la historia, lo más probable es que esta criatura sea un imbunche debido a los sonidos que emitían, que el imbunche no emite palabra, el imbunche tan solo grita como si fuera un carnero o como si fuera un toro. El imbunche también tiene otra cualidad que está acorde a la historia que anda a saltitos con el pie izquierdo debido a que el pie de derecho lo tiene torcido hacia la espalda. Debido a eso la criatura anda a saltitos y aquí en la historia dice que los jóvenes encontraron huellas de pies de solo el izquierdo cerca del lugar. Todo esto quiere decir que ese sector era un sector de brujos lo cual también explica el por qué tres jóvenes murieron debido al olvidar cosas en el campamento. Los brujos utilizan estos objetos perdidos para comúnmente atacar a las personas que se atrevieron a entrar a su terreno y causar este tipo de accidentes que son súper casuales entonces sí lo más probable que acorde a la rima se trate de un que tengan buenas noches buen programa saludos es aquí de Santiago un caballero realmente Pablo un gran corresponsable que sabe mucho y además mira Pablo mandó otro audio donde nos notifica de un fenómeno verdad normal él vive en el centro valiente de la capital de Santiago y dice que ocurrió un fenómeno extraño la noche del lunes ya a ver vamos a escuchar otra información señor parra es de que anoche aquí en Santiago hubo algo raro no sé si habrán más personas que lo hayan visto porque fue muy notorio pero hubieron luces en el cielo de la ciudad hacia la costa yo desperté varias veces por esas luces y acorde a lo que escuché hay otras personas que las vieron no eran truenos no eran relámpagos eran simplemente luces que iban de sur hacia norte por el sector costa aquí en Santiago no sé qué habrá sido no creo que hayan sido duendes debido a la magnitud del evento eso pues que esté bien y que tenga muy buen día a ver toca yo voy a poner a buscar ¿tienes alguna información al respecto? eso voy a poner a buscar acá si hay algo relacionado a ver en twitter generalmente que es donde las personas reportan no sé cosas que les haya tocado ver ser testigo ¿entiendes? a ver hagamos una búsqueda rápida sí 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 no no veo nada oye a ver eso fue se supone lunes por la noche así es ya no la verdad mira yo te propongo algo más democrático sí 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 si alguien detectó lo mismo que el contribuyente pablo claro que por favor le envía al whatsapp más 569 775 73 995 sí 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 o a las redes arroba cesar para guía twitter o instagram o al instagram cesar para historia también si me permite otra fe de ratas por favor yo mencioné el tema teroperdista también la semana pasada un par de historias del cementerio católico salió la historia de la viejicita que se aparece y que guía a los perdidos en realidad yo dejé un testimonio en video de cuatro minutos de una construyente muy gentil que con la cual fuimos al cementerio católico y rehicimos en el lugar de los hechos el relato eh reconstruimos el relato de ella sobre su encuentro con la viejicita y eso quedó en arroba cesar parra historia por si lo quieren ver ya 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 ahí lo pueden pillar en el en tu instagram así es ya perfecto vamos con la siguiente historia dale trabajo en una constructora soy montejista eléctrico durante los días de trabajo sentí algunas manifestaciones tanto como pertenencias y roces en el cuerpo cabe mencionar que en esos momentos estaba solo tengo experiencia en el tema gracias a ti amigo César me decidí hacer una psicofonía en el cual efectivamente apareció una identidad y de la cual pude recopilar la siguiente psicofonía veamos ya ahí estoy vamos a ver o vamos a escuchar mejor dicho vamos a patentar el no no abuse César Peña del yo también abuso del porque si no don Julio se va a indignar no ya pero dijimos tranquilo don Julio oiga miren hoy día ya como se llama o no don Julio por favor por favor no quiero molestarme en estos días de quietud ya pues ve tocayo ¿te imagináis a un Julio haciendo nunca hizo eso en sus 50 años de radio ya pero no voy a ser más carbonero aquí va aquí va el audio a ver a escuchar hola muy buena voy a ver un audio dos si dejamos con la sinfonía si 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 y lo sacamos de inmediato ya cuánto llamo la una con 18 minutos ya para hacer el contexto del momento en el cual el tocayo ahí está buscando el audio para que escuchemos esa esa sinfonía ahí que nos presentaba el contribuyente recién así es sí 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 mira tocayo que a ver déjame ver don Julio ahí está esperando también por favor por favor ¿ves? verdad don Julio por favor ya apúrese por favor no quiero molestarme en estos días de que tú ya don Julio y se iban ya ya aquí a ver vamos si está son son youtube ya así es a ver que no hay propaganda lo muteamos para que no aparezca propaganda ah no aparece propaganda ya perfecto ya aquí va el audio toque ahí va si quieres comunicarte puedes dejarnos un mensaje si quieres dejarle un mensaje a alguien de tu familia podemos nosotros con tu permiso claramente publicarlo en alguna red social para ver si es que tu mensaje es escuchado ahí está prendida ya es cierto yo nunca he cachado mucho diferente ahí están encendiendo la aplicación ok ya están en cementerio general tu nombre es Mario Mario van a exhumar tu cuerpo Mario dice van a exhumar tu cuerpo Mario ¿cuántas personas se manifiestan en este momento? no sé dice ¿quieres decirle algo a tu familia? ¿quién quiere comunicarse con nosotras? ¿quién es la que se quiere o es que se quiere comunicar con nosotras? danos tu nombre para poder identificarte César ¿escuchaste? danos tu nombre para poder identificarte somos todos sí sí está buena danos tu nombre para poder identificarte dinos tu nombre déjalo hasta ahí nomás César ¿tú haces crucir el techo? a ver algunas algunas dudas tocayo por favor bueno lo primero debemos ver el canal ¿te parece? o sea son buenos amigos míos así que por favor dale el canal ya el canal se llama Opinólogos Paranormal Chile ahí en Youtube grande el opinólogo y el video nosotros escuchamos el audio lógicamente Psicofonía en Cementero General de Santiago de Chile publicado ahora en enero a ver ellas estaban ocupando una aplicación decían en el video sí ya y esta aplicación lo que hace es por así decirlo lógico captar el audio ambiente y lo decodifica una cosa así me tinca no al contrario a ver lo que lanza ya son fonemas al azar ahora bien ¿cuál es la teoría detrás de esto? sí 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 es como las entidades van a tomar estos estos fonemas al azar sí van a realizar una manipulación y van a generar palabras claro lo van a tomar como ropa por así decirlo como una masilla claro claro para ellos expresarse a través de esos de esos sonidos así es ya perfecto perfecto ahora bien yo entiendo que puede ser totalmente sujeto indiscutible a análisis sí por eso es que de 10 o 12 cosas que escuchamos quizá una solamente tiene sentido lógico pero aún así si fuera una de 12 tiene un alto nivel de acierto ¿con qué me estoy comunicando? son todos los que estamos aquí no creo que a ver de todos los audios que suenan la entidad ocupe todos los audios para manifestarse debe ocupar absolutamente uno o dos o tres ¿me entiendes? de no sé de un total de 10 o 15 no sé claro que no debe ser un proceso fácil también se me hace para la entidad poder manipular manipularlo y poder expresarse así que claro de unos 10 un resultado de uno o dos un resultado concreto la aplicación me entró la duda y puede que los auditores tengan la inquietud también aunque bueno tú siempre has dicho que hay que tener mucho dinero pero fíjate que ojo yo la he utilizado dentro de las aplicaciones amateur sí creo que están se las mejores se llama sí, sí por favor vips bcn ya me llamó la atención porque difiere con esta aplicación difiere de otros videos otros audios que hemos escuchado que han intentado hacer psicofonía quizás con más equipamiento y todo es distinto porque los otros siempre son que captan el sonido y después escúchanse ya algo acá no se va emitiendo sonidos para que la entidad ocupe como tú dices los ocupe para poder expresarse claro interesante la teoría de hecho mira por ejemplo cuando yo hago psicofonía en un cementerio yo voy a tres celulares con ruido blanco ok ya sobre esos tres celulares yo grabo perfecto con un cuarto celular sí, sí, sí porque se fue una filosofía de que la gente participe para hacer esto más champaniente y créeme que como diría Phil Spector el muro de sonido que se crea es muy rico y generalmente los resultados son muy notables es que a ver por todo lo que tú has comentado durante todo este tiempo Tocá yo creo que debe llegar el momento y también muchas series y películas lo han abordado el momento en que debemos aceptar que la vida o el entorno no es solamente lo que vemos y escuchamos como humanos sino que hay muchas cosas que por nuestras limitancias de hardware o software humano no vemos ni escuchamos y están ahí oye que me disculpe el público estoy sacando mi espejuelo de lectura tu caseta estás sacando de la casetea pero ¿me entiendes Tocayo? estamos llenos de cosas que nuestra limitancia visual y auditiva no nos permite distinguirlas pero están ahí ¿ya? que no lo veamos si no lo escuchemos no significa que no existen a lo que voy es que la tricofonía como fenómeno está casi a punto de cumplir a ver saquemos la cuenta del 58 58 el año 60 más de 50 años ya 60 yo te diría que fácilmente sus 60 y algo años si 63 que este fenómeno ya tiene mira claro claro un día vamos a hacer un recuento eso no maravilloso maravilloso sí a ver mira interesante de verdad aquí un contribuyente ¿te acuerdas cuando yo estaba haciendo la campaña de que de recuperar audios? sí sí me mandó algunos voy a mandar uno nomás si está repetido lo saca ya espera deja sacar el youtube deja volver contigo ya ahí llegó vamos para allá vamos a escuchar eso hola César mi nombre es Katy por problemas de tiempo no puedo ver tu programa en vivo pero todos los días llego a la oficina y lo primero que hago es conectarme a escuchar las repeticiones mi familia siempre le han tenido envidia y le han hecho trabajo para poder vernos separados de hecho mi mamá mucho antes que yo naciera una vez le hicieron un trabajo y le fue mal muchas cosas a mi familia una vez vio a una señora y le dijo de hecho le enseñó a cómo poder limpiarse mi mamá le dijo que no porque ella no quería hacerle daño a nadie porque la señora le dijo que cuando se limpiara toda la banda que le habían hecho se le iba a devolver mi mamá no quería ocasionarle daño a nadie la señora le dijo que ella no le estaba ocasionando daño sino que simplemente estaba protegiendo a su familia cuento corto a los días después de la limpieza a una vecina que precisó meterlo a la casa de mi papá a los hijos les empezaron a ocurrir muchos accidentes y muy seguido de la nada así que se gacho el tiro que por ahí venía el tema de hecho cuando mi mamá estaba embarazada de mí cuando ya llegaba el tiempo de que tenía que tenerme para ir a parir dejó de sentirme en su cuata iba a los controles médicos y le dicen que no que todo estaba bien pero sin embargo ya no me sentía y eso fue durante el último periodo hasta que alguien le dijo que en la otra cuadra de donde vivíamos había un caballero que se antiguaba este era un caballero un militar en retiro un viejito y esto está hablando del año 80 ya cuento corto mi mamá se fue para que este caballero la se antiguara ahí mismo yo me di vuelta dentro del agua de mi mamá y ese mismo día nací desde ese momento yo siempre tuve mucho contacto con este caballero y cuando aprendí a caminar me escapaba de la casa de mi papá y me iba a la casa de este caballero don Adolfo se llamaba y siempre me iba a refugiar a su casa me gustaba mucho y siempre tenía mucho olor a incienso lo recuerdo mucho y muy bien porque yo me recuerdo que le hacía cuando él se enfermaba yo le hacía agua de hierba con cualquier hoja que encontraba en el jardín le echaba agua de la llave y él se recuperaba y decía que eso era por la inocencia de los niños él falleció cuando yo tenía como 5 o 6 años pero toda mi vida lo he recordado nunca me he olvidado y cada cierto tiempo siento ese olor a incienso y bueno esa es mi historia mira ¿te acordás de esta historia? no tú que tienes una memoria para serte sincero no tocayo por eso también la dejamos correr porque no entonces vamos a te voy a mandarlo vuestros cheques audio dale 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 pero antes de una reflexión a ver un ex militar que en el fondo se antiguaba tú ahora le levantas hay una tierra y ojo no lo digo prioritariamente tú levantas con una tierra y aparece una actriz que se dedica a la gemoterapia Antonio con sus imanes es tan popular y accesible el esoterismo y la brujería como nunca antes hay muchísimo a lo que voy es imagínate lo que debe haber sido Santiguador en 1980 el contexto lleno de prejuicio el poder enorme de la religión oficial no debe haber sido fácil como encontrá ahí la fuente de conocimiento me imagino el el centro de operaciones de este caballero como bien dice la amiga hasta el incienso era difícil de encontrar en esa época si es algo que está en todas partes claro hasta el incienso me imagino lleno de libros copiados a mano fotocopiados qué sé yo así me imagino el estudio donde debe haber trabajado este caballero libros muy antiguos quizás muy mal estado muy antiguos inencontrable mal estado sin tapa eso eso sí 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 verdad ahora bien por eso te digo no lo digo peyorativamente no yo feliz de que ahora el esoterismo cunda mientras sea de calidad como todo sí vámonos con los siguientes aquí hola césar cómo estás oye sea harto día que no no te hablaba mira el vídeo que te acabo de mandar es de mi hijo estaba con mi sobrina mi sobrina lo estaba cuidando y estaban haciendo las tareas y hay una instrucción de audio no sé si es idea mía o es una instrucción real al final del que es el final del vídeo el último segundo cuando mi sobrina le está preguntando de qué color es el plátano hay un susurro que se escucha que dice amarillo ve si es real o si es idea mía por favor es un vídeo que recién grabaron ya con mi hijo supongo que el audio que se llama con el de los audios recuperados me comprometo a buscar el vídeo y a dejarlo subidito ahí a perfecto arroba cesar para historia o cesar para guía que un audio todavía toca yo le vamos a ver play aquí va César te quería contar la historia de mi marido a él le gustó mucho que después de programas paranormales y cosas así porque no porque no crean sino que porque le hace recordar unos hechos que tuvo durante su infancia cuando era bebé él no estaba bautizado de hecho se bautizó ahora grande junto con mi hijo me contaba que su mamá le contaba de que una vez lo sacaron de la cuna y lo fueron a encontrar arriba de un árbol que mi suegro le decía que eran los hundis que lo habían sacado de la cuna y lo habían dejado de un árbol como una guagua llega hasta arriba nadie se lo explica y lo otro es que durante su infancia cuando él dormía sacó a dormir a las noches siempre sentía en su habitación un calor tremendamente alto que le hacía transpirar toda la noche y veía a sus pies a los pies de la cama veía como una llamada de fuego y un perro negro y eso lo marcó mucho durante un largo tiempo durante su infancia si entiendo bien tenía estas visiones porque no estaba bautizado aparentemente porque dice se bautizó ya cuando era grande con uno de los hijos aprovechó oye que importante bautizar a los niños mira más allá de la opinión que la gente tenga de la iglesia de los curas etcétera esto no quita la importancia de este exorcismo original que es el bautizo yo lo recomiendo a ver no sé la gente pensará que si se bautiza se compromete con la iglesia no sé que tiene que seguir aportando no entiendo no entiendo porque de verdad es un trámite digámoslo no sé tan simple tan no es tan efectivo claro me entiendo o sea no veo cuál es el no le veo lo malo o es simplemente eso de la naturaleza humana de ir en contra yo invertiría yo invertiría el argumento que está ofendiendo ajá a ver el hecho de que tú bautices sí a tu hijo o hija ajá no necesariamente involucra que tengas que estar toda la vida y transformarte en diácono qué sé yo o en catequista no pues hazlo nomás son mucho más los beneficios desde el punto de vista espiritual que los perjuicios claro por eso te digo siento que siento que más que nada un capricho a las personas de no dejarme llevar por lo que hacen todos de estar en contra de lo tradicional siento de repente que va por ese lado de ser un capricho no yo no hago esas cosas sí no sé pero bueno pero bueno pero bueno terminamos de escuchar el audio ¿ya habíamos terminado? era el último ese tocayo espérate te mandé uno de dos tres y tres lo escuchamos el satélite uno veintisiete uno cortito presentando el video de uno de 0,33 y el último es de un minuto ese que ese ya lo escuchamos ya estamos todos estamos con todos estamos saldados por este lado ya perfecto entonces me comprometo a buscar el video ya de la instrucción de audio ajá y tocayo y dejar la suelita te digo ya faltan veintitrés minutos para las dos para que aprovecharas de hacer tus redes no brevemente sí usted si quiere mandarnos una historia foto audio la historia puede ser escrita también a través de un audio de whatsapp o si no a las redes sociales arroba cesar para guía twitter o instagram o el arroba el arroba cesar para historia en instagram eso sigamos a ver a ver que es lo que hay por ahí a ver que hay por ahí eso te voy a utilizar el tumuletillo es la música de espera vos tocas claro ya acá ya a ver que tienes hay un audio ya deja moverme 3,56 vamos para allá ya ahí está vamos vamos buenas noches disculpa pero hasta ahora me desocupé hace poco nada más en mi historia yo una una vez hace como dos un año y medio más o menos te la escribí por un mensaje a lo mejor te puedes recordar pero adentro estaba lo que pasa es que mi madre con 3 años que falleció en septiembre falleció ella y a los 5 meses falleció su pareja que era mi padrastro chavilla posterior a eso igual lloré como el luto de cada persona sobre todo por la madre claro yo me puse a remodelar la casa estaba pintando todo eso me acostaba y un día X siento la reja porque tengo unas mascotas que sienten algo y al tiro como que te avisan así de ladran y todo pongo los dos pies bajo la cama apatatela de hecho estaba del lado del suelo pues caminando o la pintura decía yo todavía y antes que golpeé en la puerta yo me adelanté abro la puerta oye era mi madre y dentro de esa misma ese mismo lapso todo lo que me está pasando ahora que ella falleció que es real y todo eso dije menos mal que fue un sueño que ella falleció dentro de lo que estaba viviendo y mi mamá yo le sentía el olor todo la vi completamente un sueño para mí algo difuso algo que no tiene no sé se proyecta las murallas no son murallas son cosas de color no puede ser así pero era mi casa mi casa actual tal cual y solo con un gesto ella no dijo ni una palabra nos miramos y me quiso decir como no es un sueño y me acuerdo que tú antes de ayer o en la semana comentaste de que uno no puede tocar a esas personas o sea en qué sentido no sé en qué sentido tocarla palparla sentir su aroma ver cada cana cada arruga de hecho veía el frontis de la casa porque pasó una calle veía era como un día normal y yo como que ahí asenté recién que se fue y posterior a eso es como cuando uno te lleva una mochila gigante de peso así y te arrodilla así delante de una persona como que se te tolan las piernas y al bajar toqué su cuerpo como cuando se afirma de una persona al bajar toqué el delantal que tenía porque típico delantal de doña de casa con dos bolsillos y le vi la alpargata y sí tuve contacto palpable con ella por eso no sé si a lo mejor puede ser un sueño una visita real no real era para comentarlo porque hay personas que son escépticas a eso pero yo fue lo que viví y fue así y muchas gracias por escucharme ojalá ojalá sea algo bueno que vino a verme o me vino a calmar porque lloré mucho 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 un año más o menos a lo mejor me quiso venir a decir acéptalo y que estoy bien imagino que eso pueda ser pero ojalá sea eso y gracias por escucharme atenderme y tengo muchas más historias así de mi abuela que vivía en el camino donde vivía la quintrala en Talagante el camino viejo que se llama antes ya había un matadero ahí vivían los matarifes que se suponían de verdad los matarifes oye que buena historia que muy mira mira sí a ver cuál es mi opinión respecto a este fenómeno que yo denomino el no limetangere no me toques sí creo que hay un periodo de tres meses aprox esto te estoy reduciendo más de 80 casos a un caso modélico hay un periodo de tres meses donde efectivamente el pariente puede aparecerse ya sea en estado de vigilia o en el tercio en un estado entre sueño y vigilia el sueño lúcido generalmente cuando son apariciones dentro de esos tres meses no habla aparece vestido con la ropa que falleció incluso puede aparecer con las heridas de fallecimiento si es que fue un accidente o con la eh cómo decirlo con la desquilipitud del hospital ok dentro de esos tres meses algo pasa que generalmente se resiste se aleja o literalmente te dice no me toques me da la impresión estoy aquí obviamente teorizando especulando que es un periodo de formación o de transición hacia el cuerpo glorioso que se llama que es básicamente el holograma que vamos a utilizar para toda la eternidad ok después de esos tres meses como es el caso de nuestro amigo ya efectivamente el difunto está en pleno uso de sus facultades puede aparecerse con la ropa que él quiere plenica blanca hablar y efectivamente ahí puede permitir que lo toques no sé si han notado que hay una gran diferencia en la historia que nos llegan entre vi a mi hermano con todas las heridas del accidente de la moto callado silencioso frente a mí que nos han llegado historiados así a efectivamente vi a mi madre alegre con un bello vestido rosado que me sonreía y que me habló y me dijo vengo a despedirme porque me dieron permiso esa es la diferencia que hago yo claro esos son como los dos tipos de de visita creeme que un tema que obsesiona este este mapa del más allá o sea no solo a ti yo creo que a mucha gente y es un tema interesantísimo que quieres que te diga absolutamente pero de que hay patrones hay patrones claro como en todo son el tema del permiso me dijeron que volviera luego me autorizaron a bajar quien da el permiso el pase de movilidad claro primera cosa y el otro es porque no puedes tocar a los difuntos inmediatamente es que mira si me preguntas toca ello la naturaleza humana debería quedar tal vez al margen pero nosotros como humanos toda cosa que aprendemos no la asimilamos inmediatamente sino que siempre es un proceso ya sea un proceso de una semana un proceso de un mes no sé en nuestra vida nosotros no aprendemos a leer y escribir de un día para otro aprendemos en un proceso de no sé a un mes no sé más o menos entonces me tiene que decir igual aquel aquel paso no puede ser instantáneo sino que el alma no sé lo que queda tiene que aprender ciertas cosas tiene que asimilar tiene que a ver un proceso entonces me tiene que quedar por ahí toca ello sí no puede ser esto que tiene que ver con un tiempo o sea obviamente por lo mismo en la iglesia católica existen los novenarios de difunto etcétera justamente para acompañar al difunto en este trance de transformación claro guiarlo eso 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 y todas las culturas repiten lo mismo los budistas también por algo será perdóname existe una carta de navegación que se llama el bardo todol que es un gran libro de la cultura budista sobre la muerte sobre el viaje por algo será o sea no es coincidencia no es así es hoy te mandé un twitter si lo puedes abrir lo vamos a pinchar acá el twitter ahí lo pinchamos es alguien quien a ver que nos quiere rememorar de hecho es el usuario de twitter joseped guión bajo 07 el clásico caso de los paracaidistas de maipú a ver pillaste lo voy a leer acá a ver mira sí léelo por favor dice el caso de los paracaidistas de maipú sector avenida las industrias 1998 y se vieron unos objetos bien extraños con formas humanoides flotando sobre el sector de maipú no eran paracaidistas no eran globos ni tampoco soldados con jetpack ya que el jetpack tiene autonomía limitada yo vi estos objetos cuando era niño ¿se acuerdan de esto? yo también vi a los paracaidistas de maipú y aquí envía fotos y o sea veo una figura humana pero no veo el paracaídas pues ya mira analicemos un poquito este caso sí porfa que es un clásico de la ufología ya eh y de hecho decir que en la mañana yo ya había dejado retuiteado retuiteado perdón esta información ya ahí en arroba césar para que efectivamente la gente la revise y el tema es el siguiente tú sabes que el CEFA que es la división de la aeronáutica civil que estudia el fenómeno ovni analiza muchos videos cada año demás este video porque las imágenes están extractas de un video sí de los legendarios paracaidistas de maipú que son estas cinco o seis figuras humanoides que se ven caer claro estaban flotando de hecho invito a que la gente busque el video los paracaidistas de maipú vamos a hacer el ejercicio de youtube y el tema es que este ha sido uno de los pocos casos que el CEFA no ha podido explicar de una manera racional que eran estas cosas y hacer un llamado también me parece el tiro los paracaidistas de maipú sí hacer un llamado también al pueblito fantasma gente que haya vivido en en ese sector de de las industrias de venir a las industrias y que los haya visto quien vio los paracaidistas de maipú en 1998 que nos puede hacer llegar un relato en audio o escrito porque realmente sigue siendo uno de los fenómenos más sorprendentes que opinas ahora que estás viendo el video veo cinco figuras aquí lo puse en pantalla más grande sí se ven cinco figuras guau es que claro es que uno cuando no está acostumbrado a ver esto es como guau sí se ven cinco figuras que claro son humanoides están flotando en el cielo se ve el sol haciendo medio las nubes pero están flotando o sea no sabría qué decirte tu callo en serio no en realidad es un video impresionante sí te repito o sea genéricamente se le llama a los paracaidistas de maipú claro para ponerle un nombre claro pero son cinco figuras que están flotando sí guau la disneylandia de los dioses pues señor no sabría decirte tu callo no sabría decirte qué puede ser pero sí están flotando y lo previsioso del evento es que hoy día ya cuando han pasado casi veinticuatro veinticinco años o más no sé más o menos claro es del noventa y ocho del noventa y ocho sí sigue nadie sin poder votarlo sin poder decir no en realidad esto tiene una explicación la siguiente explicación racional acá se enfocan en dos y los dos porque cualquiera podría decir ah son globos no sé que estaban flotando y no sé qué era pero acá veo dos que se mantienen a una distancia igual durante todo el rato en cambio los globos el viento los podría llevar para donde quisiera guau claro oye mira te admito tu callo que no no tenía la no tenía idea de la existencia de esa de esa historia no te miento da las coordenadas para que la gente lo pueda buscar en youtube también tan simple como poner los paracaid y listo le aparecen los paracaid paracaidistas de maipú el segundo resultado inmediatamente ya los paracaidistas de maipú y aparece y aparece en el tiro pones los paracaidistas y aparece el segundo resultado de maipú al tiro así que y hay varios videos al respecto de del fenómeno sí hay varios videos sí oye mira ya continuemos sí por hola 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 césar me llamo Andrés de Renca le tengo en historia recién recién vas a oír a las 4 con 50 am mire yo salgo muy temprano pues trabajo o sea trabajaba porque acabo de cambiarme de pega bueno en la fábrica ideal y tenía que salir antes de las 5 am a tomar el bus de la empresa porque estos HDP pasan a la hora que quieren ya pues en eso caminando para la avenida yo solo por la calle y de repente de un pasaje adelante salió un hombre yo me metí la mano al bolsillo porque ahí tengo mi textual mi chalpuma por si acá ok sí está bien seguí mi camino y el tipo iba más adelante y dije yo a este desgraciado me lo voy a adelantar lo hice eh y parece que a eso le embarré qué es lo que quiero decir le pasó al lado y lo miré y este hombre era grande yo saqué un cigarro y me dijo hey préstame fuego me paré y el compadre cuando lo miré hasta la la ya bluma se cayó él no tenía cara ni nada era como la parca con un gorro todo vacío mira tú tuvo un encuentro con un deventor con una criatura del infierno no sé cómo llamarlo enorme y ojo en un paradero solitario de renca a las cinco de la mañana más encima más allá de que no tenía cara pudo hablar dame fuego chuta hey préstame fuego intencionalmente para que nuestro amigo prendiera su encendedor y se diera cuenta que no había cara claro solamente la caída de 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 él lo dice como un gorro todo lacio sí pero se entiende que es como una capucha claro mira y desde que le pasó esto está en la cama palgado con licencia textual ya mira así es oye wow no aquí estos encuentros pueden ser tremendos ajá no de más de más que se te ocurre tocayo en tu experiencia no a ver guavi ahí entramos en mira me da la impresión sí por ser renca sí es verdad siempre renca la lleada en cuanto a lo paranormal sí oye sí hablando renca y cerros aledaños son como decírtelo hay propiedades naturales en esos cerros que producen fenómenos muy bizarros ok así que en el fondo por supuesto y además piensa en la cantidad de pactos que se han hecho arriba del cerro de el cerro renca la cruz que hay arriba no más algo no señala sí efectivamente cruz que se ve de todos lados prácticamente así es sí bueno vámonos con la próxima historia de la nueva vamos cómo estamos de tiempo nos separan dos minutos y medio de las dos de la madrugada perfecto porque viene un festival de audio ah ya me cambio entonces me muevo acá entonces de historias prodigiosas ya aquí listo para ahí va la primera ya recibió el primero cuatro minutos y medio tú me dices desde ahora espérate algo me dice sí que don Julio ya está asustadito yo creo que don Julio en más tengo una teoría de quién era este hombre de negro que se le apareció a nuestro amigo en Renca y aquí qué nos diría don Julio no sé mira lo que le dice él a la parca mira él cómo enfrenta a él con valor a la parca me pilláis con cuál tirar acá el único que no hay tirado ya don Julio por favor yo te pido guardián que cuando muera sobre mi tumba no arrojes flores eso es lo que don Julio le va a decir a la parca cuando llegue guardián no arrojes flores sobre mi tumba qué hombre más valiente a ver don Julio nuevamente yo te pido guardián que cuando muera sobre mi tumba no arrojes flores ahora bien puede ser que haya quedado muy impresionado con la historia no más también al menos se nos calmó no yo me vuelvo para la tumba y no salgo más para el programa pero al menos se nos calmó don Julio que está muy agracundo ya vamos con el audio el primer audio vamos pañal hola César mira te cuento lamentablemente nosotros con mi señora teníamos evidencia de lo que te voy a contar ahora pero lamentablemente se rompió el celular y se perdió pero vamos a tratar de ver si podemos ahora que volvieron a ver manifestaciones en la casa a ver si podemos volver a tener fotografías pero te cuento mi hijo tiene un poquito de Asperger es muy poco muy leve según la profesora y los psicólogos que lo han visto y lo estamos tratando que lleva una vida normal tú sabes que esa patología lo hace ser súper inteligente muy retraído no creen en la mentira ni en las cosas malas por lo cual por ejemplo el castellano le cuesta un montón porque no comprende las metáforas pero matemática inglés es un balazo habla inglés perfecto y lo que es matemática tiene promedio 7 pero me di cuenta que él tiene también algo de percepción que nosotros no la tenemos nosotros nos dimos cuenta tiempo atrás que él no quería ir solo al baño ni al sector de la cocina en la noche y siempre llegaba como callado no hablaba mucho súper retraído y hasta que un día mi señora le logró sacar lo que decía decía mira sabes que mamá ya me da mucho miedo y la persona que está adentro así ¿de qué persona? no es que hay una mujer de pelo largo de plomo que me persigue y no me deja tranquilo entonces mi señora me contó yo le dije bueno los niños tienen mucha imaginación la película de terror quizás vaya a saber uno lo que vio en internet no le di mayor importancia pero después mi señora me despierta como a las 4 de la mañana y me dice Jorge quiero que vea esto y ahí me contó de que ella se levantó tranquila con lo que habló con el hijo y empezó a sacar fotos en la noche dentro de la casa y cuando me muestra una foto que va hacia el cuarto de los hijos había una figura que no era color era plomo y negro con unos ojos oscuros negros pelo largo pero estaba nítida en la puerta con las dos manos en la puerta y asomándose de lo increíble exacto que se me llegaban a parar los pelos cuento corto un par de días ese celular murió se quebró y tratamos de rescatar pero no se podía ni conectar así que bueno perdimos la evidencia pero igual hablamos con mi hermano mi hermano ahora que llegó acá tal cabrón y dan una vuelta años acá habían pasado cosas en la casa y mi hermano una vez hizo un exorcismo pero no un exorcismo a personas también se pueden hacer exorcismos a bienes y me creerías tú que cuando él hizo ese exorcismo y los perros de toda la calle empezaron a gritar hasta que terminó cuando terminó el ritual se acabó el tema y algo se liberó lo que pasaba acá en la casa pero ahora bueno empezaron de nuevo desde que pudimos contactar y tú me diste la posibilidad de contar mi primera historia en Pueblo Fantasma ese día apareció sangre y nadie tuvo una herida ni mi perro ni mi mascota ni nada yo te conté un charco de sangre al lado del teléfono donde lo había dejado cargando y después que conté la historia y tú me viste de tu punto de vista que te agradezco porque la verdad que ya han empezado de nuevo los boches todo a tal el tema que anoche ya se cayó el televisor y hoy día un rato atrás viendo con mi señora fue como que lo hubieran arrancado de la pared y se quebró con un televisor grande entonces eso te quería comentar lo que ha pasado esa otra experiencia tengo miles de historias que me han pasado durante el día pero ahora nuevamente está desde que hablamos como que volvió a la actividad se parece mucho Rodrigo Contada de que eso es cíclico sí yo le creo a Rodrigo lo escuché ayer es cíclico en el caso como tú me lo explicaste obviamente tiene sentido yo siempre he estado y siempre he tenido que lidiar como entre el juez tanto en mi trabajo como en la vida personal y encontrarme con casos entonces a la larga claro yo ya gracias a tu consejo tengo que seguir fortaleciendo el lado positivo y tratar de compartir el negativo que no llegue un poco más allá por eso que también tengo mucha literatura lo mismo del libro se toma demoníaca a cargo de muchas cosas pero te agradezco el espacio del programa y también te agradezco que nos dediques ese tiempo y te ayudo amigo mío un gran abrazo gracias gracias y bueno en el fondo me acuerdo de esta historia sí 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 hablé en un momento con el corresponsal ajá y ojo o sea hay dos formas de enfrentar el fenómeno paranormal una usted puede vivir yendo a comprar el pan pegándose una maratona en netflix durmiendo volver a la rutina el día siguiente y la otra como nuestro amigo tener curiosidad o sea tener la suma demoníaca en la biblioteca tiene su riesgo yo una vez lo dije he entretenido investigado este fenómeno mientras el fenómeno no se dé cuenta de que está siendo investigado por ti y fije su vista en este primera cosa y primera historia sí vámonos con la próxima ya aquí esperando el audio ahí llegó el audio ahí está a ver escuchemos tocayo y amigos auditores hola Césares ¿cómo están? voy a contar un episodio entre comillas paranormal que me aconteció con un ex andante de hace hartos años atrás resulta que era a eso de cerca de las 2 de la tarde más o menos y estaba en colación yo y y justo me encuentro por casualidad con mi ex ex andante de ese entonces pero el caso extraño que yo lo vi en corpóreo con una tenilla con jeans con un polerón rojo con rombos blancos y una bolsa cruzado negro lo vi tal cual como veían las otras personas en el paseo peatonal y el caso que voy pasando por un carrito de dulces como para acercarme y saludarlo y yo lo vi que iba a cruzar a la calle mientras yo iba para el otro lado pero uff que pasó que al atravesar la calle y al devolverme por el carrito detrás del carrito de dulces no lo vi más y fue como sin explicación me dije pero si yo lo vi como tan loca y yo miraba a todos lados y fui a buscarlo como en algunos negocios no como de seguirlo sino en el sentido de que para reafirmar mi realidad porque no estaba que no estaba soñando o algo así no se fue tan extraño y no no lo vi no lo vi no lo vi de hecho le pregunté a una persona que estaba ahí como para uy usted vio una tal persona y bla 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 no no además que obviamente no voy a estar fijándose en esa persona y yo quería tan descolocada que cuando volvía de la población a mi trabajo en ese entonces mi ex supervisor me dice ¿y qué te pasó que estás con una cara así pálida así como ¿qué onda? yo le dije no bueno te voy a comentar sabes que pasó esto y esto y esto sé que algunos no creen y le dije yo lo vi como te estoy mirando a ti en corpóreo lo vi lo vi lo vi y cuando fui como a acercarme para saludar no desapareció no estaba no estaba por ningún lado y le dije y andaba como bien bien colorinche como de ropa como para que se me haya perdido y no había tanta tanta multitud del paseo de Obedonar y yo que y no era la primera vez que me pasaba con él porque otra vez también pasó lo mismo pero no es le contar esa otra historia y otra historia más que tengo ya bueno que estén bien y gracias por escucharte a ver vaya vaya oye pero no me quedó claro algo si a ver el andante ya estaba fallecido pareciera que fue así porque ella no se extrañaba mira ahí viene pedido los palotes me va a acercar a saludarlo y desaparecía o tal vez eso le extrañó porque desapareciera quizás no lo veía hace mucho tiempo y le extrañó eso mira podría ser que dos teorías si asumo que estaba vivo si porque en un momento me impresionó haberlo vivo claro lo que le extrañó es que desapareciera claro si ahí tenemos un caso de Vardogger claro aún los une un hilo rojo si mira alguien se preocupa mucho el uno por el otro si si y eso provoca la conexión que genera el Vardogger te mandé la siguiente historia vamos vamos hola Césares ¿cómo están muchachos? bueno de la gracias la última es que les envío una historia esa de mi papá los tres toques después que había fallecido no sé si recuerdan me acuerdo les prometí varias historias más yo trabajo acá en Temuco como médico en el hospital regional de Temuco Hernán Enrique Aravena y la verdad es que como es un hospital antiguo no ha cambiado de lugar el hospital siempre ha estado hoy mismo las historias que hay sobre toda la parte del hospital antiguo son son muchas mira sin ir más lejos una que me pasó a mí hace relativamente poco tiempo estaba en una unidad para no mencionar digamos tanto detalle para no tener problemas estaba al lado de unos casilleros que hay estaba apoyado en un mesón que es un mesón con un un lavamanos ahí es una suerte como de de sector un pequeño como una habitación pero sin puertas ni nada es un acceso hay un perillero en una parte y frente a eso está esta mesa que está pegada a la pared y al otro lado están los los casilleros que les comentaba la verdad en un día que común y corriente estaba revisando el celular apoyado en el en el mesón de que les comento esta mesa que tiene las manos al lado y sin digamos sentir nada extraño nada previo a ello me tiran la polera del uniforme desde la parte del cuello de atrás no fue algo digamos alguna sensación extraña no es algo que me movió me tiraron la polera y como sería de fuerte que me la tiraron que se movió la credencial mía incluso que en ese tiempo ocupaba un porta credencial que se pone en el bolsillo de la polera y como una credencial de plástico y todo al moverse la polera moverse el porta credencial sonó sonó el repiqueteo de este plástico eso a ver dos minutos bueno voy a aprovechar de enviar de contarles otra historia más la historia no es una no me pasó a mí me la contaron una vez que llegué a turno que en el turno de noche de un del sector antiguo del hospital que se llama en el quinto piso que se llama EP del edificio principal que es el hospital antiguo digamos la parte de medicina eso antiguamente era medicina hombres que se llamaba y es el mismo edificio a una chica una enfermera comentaba que ya estaba en el pasillo donde hay una una mesita de una de las unidades y en el pasillo también de ese sector estaba estaba el carro de paro para cuando los pacientes se complican hacen un paro ahí tienen digamos todas las cosas necesarias para manejar eso ya la chica esta enfermera estaba anotando estaba registrando me parece si la nueva falla estaba haciendo las evoluciones del turno de noche cuando el el carro de paro estando enchufado obviamente pero solo se prende se prende con el sonido que todo ello implica sin nadie ahí obviamente y empieza a funcionar ¿en qué sentido empieza a funcionar? empieza a hacer un chequeo que se hace que es una suerte de chequeo de rutina de que esté todo funcionando bien la maquinaria la parte del monitor de fibrilador etcétera e incluso imprime un electro un electrocardiograma de pruebas la chica vio que estaba todo bien los carros de paro se hacen semanalmente se la hacen mantenir digamos hacen estos chequeos que ahí se activó solo y la verdad no tenía problema hasta el día de hoy el mismo carro de paro esto fue algo que pasó hace como dos años atrás recuerdo eso con muchachos después les voy a enviar otro audio contando más más historias una que me pasó a mí que fui testigo de esa ah eh cuántos se me quedan en el tintero de que la historia que me pasó a mí que les conté en ese servicio ahora no voy a decir que en qué unidad corresponde actualmente pero antiguamente era neurocirugía y antes de ser neurocirugía ese esa digamos el lugar físico del hospital era psiquiatría y antes de eso era era la parte administrativa y también los policlínicos quizás que sería aislado a todo esto yo no soy la primera persona que le pasa lo mismo una historia muy similar eso muchachos ya llegarán más historias de mi parte es una promesa que estén muy bien sigan con el programa que la verdad es excelente muchachos un abrazo cariños a todos los miembros de pueblo fantasma oye se nos oye más encima un testimonio de un médico un testigo de elite como dices tú lo mismo te iba a decir no es por desmerecer obviamente ah claro a los testes a la enfermera no no es el tema de como decirlo de la calidad del testigo sino que se podría presuponer que el médico que se supone que es el científico por excelencia claro el ateo por excelencia el descreído por excelencia que ha visto tanta muerte tanta nada no cree en estas cosas pero sin embargo una máquina se encendió sola e incluso tiró el electrocardio de prueba no maravillosa esto sí muy bien muy bien muy bien muy bien a ver una pequeña volvamos a un viral sí 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 a ver que es de mayo este año ya no sé si supiste a ver esto que pasó en 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 San Bernardo a ver porfa bueno tú recuerdas que ya no se usa la estación tradicional de San Bernardo ok esa quedó como monumento nacional perfecto se está reparando algún uso le dará el municipio ok enhorabuena sí claro la estación actual de San Bernardo más recuerda a una estación de metro de superficie tradicional perfecto en mayo señor sí pasó algo muy raro a ver ahora en mayo se captó el ruido sí ya se captó el ruido de un tren pasando no ya pero no había estar en alguno de las pías claro me imagino yo te invito a que por favor busques en youtube ya 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 sonido tren fantasma de San Bernardo vamos a poner tren San Bernardo a ver te voy a mandar de hecho una foto de referencia ya espérame aquí para que aprovechemos de conversar este tema porque es muy interesante algo así se vería no aparece el tiro como se escucha el teclado para que vean que estamos aquí absolutamente aquí está a ver la foto que mandaste tú sí sí au me da no sé qué matar ya a ver ya espérate sí primero amigo mío descríbelo a la gente más o menos lo que yo lo que voy a decir bueno como tú dices en la estación tradicional de San Bernardo sí en la que está un poquito más remodelada poquito pero 50 metros de nada sí es un hotel nuevo sí con acceso por ambos costados claro está absolutamente solitaria eso sí está de noche se nota que está de noche poquitas personas si lo quieren buscar los auditores el nombre del video es el tren fantasma de Santiago dice no de de San Bernardo démosle entonces hay un el teléfono lógicamente está grabando la imagen ¿cómo? eso no te decía que es claro un smartphone básicamente el que graba sí porque está en vertical siempre le decimos a las personas cuando vayan a grabar algo lo que sea grábenlo en horizontal por favor para que se vea completa la imagen en la pantalla así aquí va aquí va el audio aquí va el audio señalizado verme que se encuentra ahí hicimos un paneo por el andén y nada escuchamos el audio ambiente que raro los dos fueron rojos acá un tren sí se pusieron en roja las luces dice ahí la de entrada y está ambos costados de la de la andena lo típico ver que el metro está en rojo y ella está en verde no sé dónde está en verde la banda se llama escucha la altitud ¿Qué onda? No. No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver. Bueno, no hay nada. No hay nada. Ajá. No hay nada. Oye. A ver, te describo, Tocayo. ¿Qué es impresionante también? Te describo, Tocayo. El audio que escuchamos, si no fuera porque uno lo ve, uno dice, ah, llegó el tren. Porque está en un andén, en primera persona, no está lejos, ojo, no está lejos ni nada. No, 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 no. Es un andén típico, hace un paneo con la cámara, o sea, muestra todo alrededor. No podemos decir, ah, pero es que en otro lado estaba llegando el tren. Tampoco. Tampoco hace un movimiento con el teléfono, se da en círculo, por así decirlo, muestra todo alrededor. No hay absolutamente nadie, a lo menos eso es lo que alcancé a ver yo. Y el tren suena, te admito, yo pensé que el tren iba a sonar como que estuviera lejos. No. El tren suena como que iba llegando al andén. Oye, necesitamos desde el momento. No, es que, ¿sabes qué tal? Stephen King. Impresionante. Este video. Impresionante. Porque incluso hay cambio de luces. No vi los cambios de luces. El muchacho lo dice. A ver, deja, deja... Bueno, tengamos un acto de fe ahí. Sí, a ver, ya. De que efectivamente el vio cambiar los semáforos, etcétera. A ver. Pero cuando empieza a pasar el convoy... Estaba impresionante. Estaba impresionante. Ahí está. Pero la luz igual está en rojo. ¿Qué onda en rojo? Ahí se está viendo por favor para mostrar que no hay nada en el antena. Se escucha un trato de la mancada. Y la luz se apagó. Ah, ¿viste? La luz que está en rojo se apagó. Viste, viste, viste que te dije. Guau. Guau. No, lo reiteramos. Fue muy viral. Para que los auditores busquen. Eso. El tren fantasma de Santiago. Así se llama el video en YouTube. Te pasaste. Fue muy viral como te digo en mayo... Te pasaste. ...de este año. Te pasaste. A todo esto no es el único, ¿ah? Ya. Ah. Mira, yo atribuyo el de San Bernardo... Ya. ...a un accidente que hubo a principios de la década del 50. Perfecto. ...de una locomotora, básicamente embistió a otra en una mañana de mucha neblina. Ya. Y falleció alrededor de 60 personas. Fue un accidente terrible. Sí. Y desde ahí que se habla de un fantasma de San Bernardo, que es el que acabas de escuchar. Me... ...a lo lejos, ¿me entiendes? No. No sé qué está. Pero no, es muy, muy presente. O sea, como te digo, si yo no estoy viendo el video, me imagino que es un tren en la estación, así en el andén. Y la reacción del muchacho es muy natural también, así como... Sí. Y también, analizando la calidad del audio, te diría que no es un audio montado. No, porque también te podría decir eso. Porque la... Hay continuidad de sonido, o sea, no hay un audio que sea de mejor o peor calidad. No. Es... Está allí. Por eso... Y lo que más impresiona es que él se mueve alrededor para mostrar que tampoco hay nada enfrente, no hay nada detrás. Eso te iba a decir. No hay nada enfrente ni detrás. Claro. Es bueno que haga eso. Porque así nos queda la evidencia. Que no es que... Ah, pero es que aquí la andén está vacío, pero es que está llegando allá el tren. No. Además suena muy encima. No suena lejano. No, era un video espectacular. Sí. Yo creo que no se le dio la difusión internacional que merece. Oye. Pero, como te decía... Esa tiene risa nerviosa. ¿Qué querés que te diga? ¿Es eso lo que me rió? Por si acaso. No es que me burla el video. No, no. Esa risa nerviosa. No, no, no. Yo sé que es risa nerviosa. Sí. Que uno queda ahí como... En la madrugada. ¿Qué pasó acá? Yo creo que deberías irte junto con Don Julito bajo tierra, mejor. Porque los dos están muy asustados. ¿Qué diría Don Julito? No, pero cuando pase eso, al igual que Don Julio, yo digo lo mismo. Yo te pido, guardián, que cuando muera sobre mi tumba no arrojes flores. Sí, yo digo lo mismo, Don Julio. Ese lo vamos a utilizar cuando la historia sea muy buena. Ya. Y Don Julito se impresione mucho. Oye, te pasa. Tanto así que quiere volver abajito. Sí, te pasa. Oye. Sí. Como te decía, no es el único trempo. Ya. Con tapa. ¿Pero así de presente, Tocayo? Mira. El otro tiene visos de leyenda. Ya. Pero te doy firmado aquí con la cantidad de smartphones. No, claro. Están dando vueltas. Tarde o temprano va a haber un registro como el de San Bernardo. Pero este era el tren que iba a Cartagena. Se iba por ahí. Te doy cuenta que por ahí cerca de la maestranza San Eugenio pasa una vida el tren. Que se ve también cruza Maipú. Ya. Para Hustado. Ok, ok, ok. Sí, 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 sí. Que de hecho pasan todavía ciertos trenes de carga. Claro, claro, claro. Pero ¿qué pasó? Que efectivamente en 1956, en febrero, murieron 23 personas también. Y 198 quedan a vería. ¿Por qué? Porque este tren que se desplazaba por América de Espuccio. Sí. O rumbo a Cartagena. Sí, sí, sí. Impactó con ocho convoy. Chuta, güey. Y de hecho hay una nimita muy vistosa hasta el día de hoy. Ya. Chuta. Obviamente la máquina se incrustó en el último coche de la tercera clase, que era más encima de madera, po. Sí, pues en esa época, claro. Imagínate el paisaje, el cuerpo mutilado, malherido. Sí, no. Encontraron muerte trágica en medio de un viaje que solamente había partido 12 minutos antes de deserrillo. Chuta, güey. Terrible. Y bueno, quiero que dice la leyenda, que cada noche las armas perdidas de los peraneantes salen a esperar un tren que los llegue a su destino final. Claro, porque no llegaron. Y así se va a este loop. Claro. Este círculo. Claro, por eso te digo, no llegaron a su destino. Un mundo autovenal. Ahora bien. Sí. ¿Cómo se hace sentir? Y cómo se diferencia a los actuales trenes de carga? Sí. Porque se escucha el viejo silbato, especialmente en las cercanías del cementerio, el manantial de Maipú. Ah, perfecto. Ya se me ocurrió. Si te viene a escucharlo, vayas a las cercanías del cementerio del manantial y lo vas a escuchar ahí con fuerza. Guau. El tema es el silbido. Hoy en día igual, bueno, que esos silbidos se escuchan, ¿cómo se llama? Son bien presentes. Porque como por ahí pasa... No, claro, son, ¿cómo te lo digo? Son más... son más mecánicos. Claro, y son presentes. El silbido de la antigua locomotora. Nosotros que somos más viejos tenemos ese sonido un poquito en la memoria. Mira, para todos los chicos Urbex, les voy a dar las coordenadas. Eso, muy bien. Vayan entonces al cementerio, el manantial de Maipú, y a eso de las dos de la mañana... Ah, perfecto. Se comenta que aumentan ostensiblemente las probabilidades de escuchar este bocinazo que no deja indiferente a nadie. De más cuello. Se podría decir, Tocayo, que les dejaste tarea para la casa, por así decirlo. Ahí la pelota... Sí. ...en el arco. Eso, eso, eso. A propósito, mira. ¿Cuánto tiempo nos queda, amigo mío? Ya estamos, Tocayo. Te digo al tiro que ya estamos en el tiempo. O sea, vamos a dejar entonces pendiente... A ver. ...la increíble historia de... ¿De? ...Elías de Conchalí. Dale, dale. Mi señora... ...lo conoce a usted. Ah, chuta. Por la radio, supongo. Por eso, me recomendó que le contara esta historia. Ya. Ah, elías de Conchalí. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Así que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Sí, sí, sí. Ahí nomás. Hay cuatro audios de lujo aquí. Maravillito. Que vamos a compartir la próxima semana. Perfecto. Perfecto. Ah. Ahora su agenda. Eso sería, pues. Vamos por la agenda profesional. Sí. Que es lo que permite... Y esto va para los porfiados. ...que este programa se mantenga al aire. Por su caso. ¿Ah? Así que... ...dejamos que de aquí... Por mientras... Sí. ...la indignación de Don Julio... ...que nos cuento la agenda. Se nos jode, no, Don Julio. ¿Pero cómo? A ver. Pero, Don Julio... Por favor. ¿Qué? Por favor. No quiero... ...monestarme en estos días de quietud. Bueno, Don Julio. Le prometo, Don Julio... ...que no va a haber más tiempo muerto... ...ni menos... ...me comprometo yo al menos a eso. No, es que en realidad... ...se es Peña. Somos profesionales de la radio. Sí. No podemos andar... ...así que yo me comprometo... ...a no hacer enojar más a Don Julio. ¿Ah? Ya. ¿Verdad de Cacuña? Es. La abogada del pueblo. Tiene pelo. Es con grate. Tiene cabello. Largos cabellos. Blondos. Contáctelo al WhatsApp... ...más 569... ...762-48400. Eric. De hecho, siempre he dicho... ...médico sexy. Veterinario sexy. Sí. Tiene su cabello ahí... ...a los Bach y Dempsey. ¿Ah? Así que está en el paletro 37 del bosque... ...con urgencia hasta las 12 de la noche. No se complique si al gatito se le atravesó la tripa. Más 562-326-95362. Y oye... ...la maestra... ...la bruja mayor... ...la chara del siglo XXI. Tarot... ...espiritismo... ...limpiezas... ...descargas... ...abre caminos. Su WhatsApp... ...más 569-531-44827. Dentocenter... ...que tiene a... ...el robot dentista. A Terminator... ...para que le haga susto también. Voy a dar susto eso... ...bueno, entonces le vamos a poner... ...le dice... ...muela Nator. Muela Nator. Le dice a las muelas ahí... ...a muela Nator. Hasta la pista Baby le dice a las muelas. No, ¿y salirlo a entretenir? ¿Eh? Dime que a los niños no les da miedo ir al dentista. A todos, no solo a los niños. No, señor, del ejemplo. Pero si... ...tú le dijeras a un niño... ...o tú mismo ya... ...pues esa peña que le tenías miedo al dentista. Sí. Anda... ...a que muela Nator... ...muela Nator. Maravilloso. Te revise los dientes. Dime que no me ha hecho la propuesta de que un robot... ...te revise los dientes. Tener dientes malos... ...me dice el... ...siglo XXI, pues señor. No, demás, demás. El único... ...robot dentista de Latinoamérica... ...muela Nator. Más 569... ...671... ...27574. Yo sé que a un Julio le da miedo ir al dentista. ¿Tú dices? De hecho se va a volver págito. Está puesto. ¿Cómo, cómo, cómo va? A un Julio le da miedo el dentista. A ver. Se va a ir págito al tiro. Ah, va a decir ahí. Yo te pido, guardián, que cuando muela... ...sobre mi tumba no arroje flores. Si no es para tanto, a un Julio se va a una muela nomás, pues. Hasta la vista muela. Hasta la vista muela con muela Nator. Sí. Más 569-671-27574. Ay, ay, ay. Gran Avenida 5390. Vaya a conocer a muela Nator. Sí. Y por último, de mi buen amigo Iturra, poleras y polerones oficiales de Pueblo Fantasma. Tú sabes que tiene una promoción. A ver. Por 21 mil pesos. Ya. Una polera con... Primero la de Pueblo Fantasma oficial. Ajá. Recibe dos poleras en tu casa. Ah, mira, muy bien. 21 mil pesos. Ya. La polera, oficial de Pueblo Fantasma. Sí. Para que se sepa que tú eres parte de este selecto club. Claro, claro. Y la otra... Sí. ...con el diseño que tú quieras. Puede ser Santa Laura, la Unión Española, la Cabecita de un Julio. Cuidado, Tocayo. Cuidado con Santa Laura. ¿Por qué? No, pues cuidado con Santa Laura, o no, don Julio. ¿Por qué? Santa Laura, no. No. No, no, no. No se toca eso. No. No se toca. ¿Eh? Ay, pero qué agua fiesta, don Julio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso. Bueno. Ya pues, Tocayo. Y así cerramos un capítulo. Oye, este viernes es... Yo no puedo soslayar que es viernes 11 de septiembre. Ah, sí, pues. Así que... De hecho, es sábado, me parece. A ver, espérame. O sea, ya sea viernes 11 o sábado 11. Viernes 10, sábado 11. Vamos a hacer un especial. A ver. Sí, sábado 11. Pero algo se... Algo se hará. Sábado 11. Con mayor resolvamos. Sí. Ojalá es justo. Ojalá es justo. Así que... Voy a preparar un tema... Sí. Ahí usted... Usted es el que sabe. Un tema lindo. Ya. Perfecto. Que haga memoria... Que haga justicia. ...por estos hechos luctuosos. Como tú bien dices, ¿sí? Hacer un poquito de justicia. Sí, 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 sí. Reitero mis redes sociales por última vez. Por favor. Más 569-775-73-995 el WhatsApp. Y en Twitter y en Twitter y en Instagram, arroba César Parra Guía o también en Instagram, César Parra Historia. Vaya ahí y escucha el relato de la muchacha que vio a la abuelita del cementerio católico. Perfecto. Una radio en chapada modesta, ¿cierto? Tal cual, pues. O no, don Julio. Espéreme, 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 espéreme. Usted que me complica acá. No hay... No, no, te pedí una montaíta. Tal como lo diría don Julio. Una radio enchapada en modestia. Barnizada en humildad. Una radio que se hace querer. Así, don Julio. Gracias, Julio. Eso es lo que me gusta. Se enoja, se asusta. Sí. Pero al final siempre se reconcilia y nos deja como rey. Gracias, don Julito, de verdad. Don Julio. Y gracias a ti, amigos míos, César Peña. Si Dios quiere y la Virgen Santísima. Amén. Nos encontramos este sábado de la madrugada. Sábado 11 de septiembre. 11 de septiembre. Tiemblen, republiquetes. Ya, don Julio. Antes que nos reten. Nos vemos. Ahí nos encontramos. Cuídate mucho. Chau. Chau, chau. Y amigas, amigas. Amigas y amigos, eso. Nosotros ya, faltando... Espéreme, aquí le digo el tiro. Espéreme, espéreme, espéreme. Ya faltando 24 minutos para las 3. Sí, 24 minutos para las 3. Dejamos hasta acá. El Pueblo Fantasma, versión radio, como siempre, a través de las ondas de ADN. El Pueblolene. El Pueblo Fantasma, versión radio, de la explainación radio, como siempre, a través de la 2011, en frantera. Gracias.